Hola, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar esta botella de cristal y le vamos a dar una decoración navideña. Y lo primero que voy a hacer es pintarlo con gesso blanco para que el cristal tenga agarre y pueda aplicar otra serie de productos sobre él. Voy a aplicar el gesso con una esponja para crear un poco de textura. Te recuerdo que tengo un nuevo canal de manualidades, así que te invito a suscribirte y marcar la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Tienes el enlace arriba en la esquina de tu pantalla. Suscríbete ya que todas las semanas subo vídeos nuevos diferentes a los de este canal, así que no te los pierdas. Una vez completamente pintada la botella, con el gesso vamos a dejarla secar. Para cerrar la boca de la botella voy a pegar una bolita de porespan con silicona caliente. Y una vez se haya enfriado la silicona, voy a pintar la bolita y la silicona con gesso. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta con motivos tan navideños. La voy a recortar un poco más arriba de la mitad, ya que la botella que voy a utilizar es bastante larga. Y también voy a quitar las dos capas blancas de detrás de la servilleta y me voy a quedar solo con la capa decorada. Colocamos la servilleta sobre la botella y la estiramos bien. Y para pegarla vamos a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Con un pincel ancho y plano voy a ir aplicando el pegamento por encima de la servilleta con pinceladas largas. Para cubrir la superficie de la botella con el decoupage, siempre, siempre, por muy experimentada que seas, te va a quedar alguna ruguita. No te preocupes porque ese es el encanto de hacer las cositas a mano. Siempre te queda alguna pequeña imperfección que es lo que destaca de las cosas hechas con mucho cariño y hechas a mano. Que no son cosas fabricadas en serie y hechas por máquinas. Así que si te queda alguna ruguita no te preocupes. Despacio y con mucha paciencia vamos a ir pegando la servilleta. Tienes que tener en cuenta que el pincel vaya siempre cargado de pegamento. No dejes que el pincel se quede seco porque si no la servilleta se va a romper. Así que intenta que el pincel siempre esté bien cargado. De esta manera vamos a ir cubriendo toda la botella hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final recortamos el sobrante de servilleta y rematamos con el pincel. Y ahora vamos a dejar secar el decoupage. Ya está seco el decoupage y ahora vamos a pintar la parte de arriba de la botella con la pintura acrílica de American Decor Art en color rojo navidad. Es el color más parecido que he encontrado a la servilleta. Tú tienes que buscar un color lo más parecido posible a la servilleta que tú utilices. Con la pintura acrílica roja voy a pintar toda la parte de arriba de la botella y también voy a entrar un poco en la parte de la servilleta para integrar los dos colores. El rojo de la servilleta y el rojo que yo estoy utilizando. Así se va a notar menos la diferencia que hay entre el corte de los dos colores. Para decorar la botella voy a utilizar estas piezas de resina flexibles. Te voy a dejar el enlace al final del vídeo para que veas el vídeo que he publicado en mi otro canal de cómo he hecho estas piezas. Voy a pintarlas con la pintura Metallics de American Decor Art en color cobrizo vintage. Estas piezas de resina tienen una característica y es que son flexibles. Así la podemos adaptar al contorno de la botella. Ya se han secado la pintura acrílica y la pintura dorada de las piezas de silicona y ahora las voy a pegar en la botella. Para pegarlas voy a utilizar silicona caliente. Pongo silicona en la parte de atrás de la pieza de resina y la coloco sobre la botella. Con las manos voy aplicando presión para que la resina coja la forma de la botella. Y hago lo mismo con la otra pieza. Le pongo la silicona caliente, la aplico por la parte de atrás de la pieza de resina y la coplo en la botella haciendo presión con los dedos para que coja la forma circular. Cuando se seque la silicona ya la pieza va a quedar perfectamente pegada a la botella. Con la pasta de textura de American Decor Art en color dorado voy a pintar unos puntitos para decorar la parte de arriba de la botella. Para que todos los puntos sean más o menos del mismo tamaño voy a emplear una herramienta que se llama pintapuntos. Con la misma pasta de textura voy a pintar la parte de arriba del anillo de la boca de la botella. Quiero crear con el pincel una especie de textura de rugosidad para que no quede completamente liso. Ya se ha secado la pasta de textura dorada y ahora vamos a barnizarla. Para ello vamos a utilizar el barniz satinado Dura Clear de American Decor Art. Vamos a aplicar una capa de barniz por toda la botella para proteger el trabajo. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Chau. Chau.